En cuanto a los ojos del niño, que se me ha cuestionado de por qué dije que el niño tenía ojos negros, si el niño tiene ojos azules. Bueno, ahí voy a quitarle algunas de las dudas de lo que me han preguntado. Bueno, cuando el niño nace, su papá me pregunta a horas de nacer que él le había visto al bebé los ojos negros. Previo a eso, al otro día, él me pide una prueba de ADN, lo cual yo le respondo que está bien, la prueba se la damos, pero sí, me la pide con un juez. Pasado el tiempo, nos vamos a casa con el bebé, el señor, bueno, ya sabemos la historia, el señor se molesta, me bloquea, se va, nosotros quedamos en el hospital y pasado el tiempo, a los dos días, el bebé abre los ojos y el bebé no tenía ojos negros. El bebé tiene ojos azules. Eso fue un cuestionamiento que su papá me hizo a horas de nacer, que el niño tenía ojos negros. El niño no tenía ojos negros, yo creo que él los vio mal o eran celestes muy, muy oscuros, pero sus ojos eran celestes, celestes, oscuros. Esa es la duda. Otra pregunta que me han hecho mucho es por qué esperé ocho años para salir a hablar, por qué ahora. Yo creo que se necesita mucho coraje para salir y exponer tu vida y además un menor, ¿no? Entonces por eso lo evitas. Y yo siempre le decía a él que yo nunca lo iba a demandar, ¿no? Que esto lo teníamos que arreglar. Yo tenía la esperanza de que en algún momento de la vida, ya teniendo esa prueba de ADN que está en su poder, él solo se iba a acercar a un juzgado e iba a reconocer a su hijo. Obviamente eso no sucedió. El último cuestionamiento que el niño me hace es, mamá, ¿por qué mi primo tiene el apellido de la mamá y el papá y yo solo tengo tu apellido? Entonces yo le dije eso, pregúntaselo a tu papá. Entonces ya hay un niño que necesita respuestas. Entonces cuando yo regreso de playa a vivir a la ciudad, nos sentamos con este señor y hablamos, ¿no? Entonces la respuesta de él siempre es la misma, que no tiene dinero, que su situación económica es crítica y que no nos puede... Entonces, bueno, que no puede apoyarnos económicamente, más que con 6.000 pesos me ofrecía. Entonces le dije, creo que me estás haciendo una broma. Siete años sin aporte de nada, siete años sin haberte molestado. Siete años, este... Yo sabía, este, sabiendo mis respuestas cuando, por ejemplo, en ocasiones me preguntaban en la escuela, cuando en Plaza del Carmen, quién era el papá del niño. Yo siempre cuidé mucho su lado público. Nunca, ni siquiera cuando lo escribía en la escuela, yo siempre decía mamá soltera y no lo mencionaba. Lo cuidé mucho con el tema mediático. Y sí sentí que... No vi mucha gratitud del otro lado, ¿no? Entonces, en el último acuerdo que tuvimos, le dije, bueno, efectivamente vamos a tener que ir con un abogado. Algo que yo... Algo que nunca... Yo había querido meter abogados. Entonces, bueno, busco un abogado, lo empieza a localizar. Se le hace una propuesta, la propuesta se le muestran los gastos que hay con el menor y se le pide, si puede él colaborar con la mitad de los gastos y se le estaría cediendo el reconocimiento de paternidad y pues todos los derechos que conlleva a un papá. Él, al abogado, lo tenía a vueltas. En verdad que a las pruebas me remito, que no podía, o estaba de viaje, o ahora no, o llamame luego, me voy a Argentina. Entonces el abogado me decía, no me contesta, no me responde. Bueno, ya me contestó, me dijo que lo esperemos un poquito más. Entonces, fue de noviembre a enero, así. Y dije, ya, creo que seguimos con lo mismo, pero ocho años dando vuelta para un derecho que al niño le corresponde. Entonces el abogado me dice, bueno, no responde, no tenemos una propuesta de él, hay que demandar. Se le dio el tiempo suficiente. Entonces yo nunca quise demandar por la exposición que es para el niño con un juzgado. También se me juzga de que lo estoy exponiendo ahora. El niño no está al tanto de nada. El niño no sabe que hay revistas, el niño no sabe. Algún día cuando sea adulto se le tendrán que decir muchas cosas y sabrá él cómo procesar todo esto, pero es algo que no se le puede evitar. Él tendrá que ser un conocedor de toda esta historia. Bueno, le dije, esperemos un poco más, ¿no? En ese transcurso de esperar, porque yo no quería demandarlo, porque había acuerdos familiares que yo siempre le dije que nunca lo iba a demandar, pero también pedía que por lo menos nos ayude de manera económica o con cuidado. Si él por ahí, por su carrera, es imposible porque no requiere de los tiempos. Y es entendible. Entonces, en eso se destapa la olla de unos videos que circulan. Unos videos donde él omitía su paternidad, ¿no? Entonces dije, bueno, guau, qué, qué... O sea, no tenía que decir, no sé, por ahí, tengo un hijo con fulano de tal, pero sí tengo un hijo y no voy a hablar más. Pero omitirlo de esa manera, bueno, él sabrá sus razones y su motivo y se respetan. No lo iba a hacer, porque no iba a exponer al niño. Y porque le di la posibilidad humana de que él, sabiendo que era su niño, con esa prueba que se me pidió, y que yo la di a esa prueba, sin un juez, sin nada, de esa misma gratitud, él se acercara a reconocer al niño. Entonces se le dio la posibilidad. ¿Por qué lo hice de manera pública? Porque sentí que fueron ocho años de silencio, ocho años de cuidado, ocho años de hacerme responsable de un niño sola. Él estaba, pero estaba poco en la vida del niño, entraba y salía, no había aportes. Y a veces es necesario alzar la voz para que te escuchen, porque es como que me daba vuelta. Entonces creí que era el momento de salir a hablar y de salir a decir, este niño existe. También los videos que se circulaban donde él lo emitía al niño, no fueron muy gratos. Entonces tuve la necesidad como mamá. Entonces, no me juzguen. A veces es bueno caminar la vereda de enfrente y ser un poco empático y ver cómo se sentiría el otro. De veras que estos ocho años de silencio no saben cómo han empezado. Por ejemplo, eran cumpleaños del niño, los primeros cumpleaños, y donde salía él y su familia yo tenía que no subirlas y siempre estar como ocultando esta parte de la paternidad. Entonces fueron ocho años que pesaron y no saben cómo. ¿Sabes la liberación que se siente ahora de por fin decir, es tu hijo y ahora hay que se entera el mundo? Es un poquito menos pesada. Pero sentí la necesidad de salir a hablar, primero por mi hijo, porque el niño no merece que lo omitan ni que lo oculten. El niño tiene mamá y papá. Había una parte que, como un juego, ¿no? Entonces, verdaderamente me cansé. Me cansé de ser buena, me cansé de callar, me cansé de esperar. Entonces, tuve la posibilidad de los medios, que fueron quienes me buscaron, y dije, después de vencer mi miedo, dije, ¿por qué no? Bueno, es momento de hablar. Es momento, y hoy me encuentro con mujeres en situaciones similares a la mía y digo, guau, cuántas mujeres en mi misma condición. Es impresionante. Entonces, esa es la razón por la que yo salgo a hablar. Tengo aquí este documento que se hizo en 2017, donde se le cedía la patria potestad, donde se le daba el reconocimiento de paternidad, documento que no quiso firmar. Entonces, yo no estoy aquí para dañar a nadie. Yo no quiero perjudicar a nadie. Y salí a pedir los derechos que a mi niño le corresponden de manera pública, porque me cansé de que sus abogados me tengan a las vueltas con un juego. Entonces, esta es mi verdad y esta soy yo. Bueno, invito al señor a que me envíe con sus representantes legales la propuesta que en noviembre se le envió con mi abogado, que sigo dispuesta a negociar, que hay ocho años de una cuota retroactiva, que hay una manutención ausente desde muchos años. Lo invito al señor y estoy abierta a escuchar la propuesta que sus abogados quieren enviarme. Una propuesta razonable, no me salgas con disparates y absurdos. Te invito a que le des a tu hijo los derechos que le corresponden, porque vos sabés que nosotros estamos solos, no tenemos a nadie. Te invito a que le des tu apellido. Te invito a que te acerques al niño. Y te repito que yo no soy tu enemiga. Bueno, ya los hice muy largos. Al interprete, acá hay un niño y yo estoy alzando la voz por los derechos de mi niño, por una cuestión que nunca quise hacer de manera legal. Ni un animal, ni los animalitos que viven en el agua, porque pobres animalitos no pueden defenderse. ¿Verdad, mamá? Sí, mi amor, no se pueden defenderse. Se ponen muy tristes sus dueños, ¿verdad? Se ponen muy tristes. Sí, mi amor, no hay que comer animalitos. Humanos, sí, cuando maltratan a los animalitos se van a morir y se piensa que solo cuando comen animalitos se pueden defenderse de las personas que los comen. Pues no. No, mi amor, tú no comes animalitos, no vas a comer nunca más un animalito. No, yo prometo ya no comer a los animalitos. Solo ya no prometo comer más pollo. De los animales no tienen que comer más animalitos.